hola hola mis amores bendecido día para todo bendecida tarde mis amores este es un vídeo especial que quiero hacer porque quiero recomendar un canal de un caballero muy especial que es de españa y él tiene por ahora 965 suscriptores y a mí me gustaría apoyar a alex de el p es el nombre del canal de él de nuestro compañero porque nuestro compañero nuestro amigo este y me gustaría ya que yo tengo 240 y algo de suscriptores o 40 suscriptos 240 suscriptores más o menos yo creo que hay personas que no conocen el canal aunque él está en la lista de las recomendaciones pero cuando yo lo recomendé era principio yo no tenía casi suscriptores no sé si los suscriptores nuevos están yendo desde de la tanda número 1 a la tanda de 20 que fue la que di el día de hoy pero por favor yo quiero pedirles este favor grandemente mire así se escribe alex de lv alex de lv es el canal de mi amigo este de mi amigo alex este y me encantaría que que lo ayudáramos y los impulsaramos a él para que él llegue a sus mil suscriptores es cuestión de nada y yo sé que aquí hay muchos nuevos y me encantaría que me den la mano en eso y que ayudemos a alex a llegar a sus mil suscriptores yo se los pido de todo corazón y con mucho cariño y con mucha humildad este que seamos solidarios y que si un compañero está ley de nada de llegar a sus mil suscriptores vamos a colaborar y vamos a darle el impulso este para que lleguen a su meta así como nosotros también deseamos llegar y yo sé que alex alex yo sé que cuando yo pida ese apoyo de él para otros compañeros que necesiten este impulso para llegar a los mil yo sé que alex lo va a dar porque alex es un tipazo que él apoya muchísimo él siempre está fiel ahí siempre comenta el canal de él es exquisito es buenísimo tienen este muchísimos temas bien interesantes él es una persona bien humilde es un caballerazo y yo le tengo mucho mucho respeto mucho cariño y a mí me gusta su canal él sabe que yo siempre lo visito este y a veces cuando no tengo tiempo pero después aunque sea tardío voy y doy la puerta por no sólo por él por todos trato de 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 poco a poco ir a visitarlo porque me gusta visitarlo me gusta darle el like me gusta ver los vídeos hasta el final los compañeros que ya tienen comerciales me encanta verle los comerciales sin sin salirme porque eso es importante para ellos y yo no sé así que por favor yo les pido por favor alex de lv de lv alex de lv vamos a apoyar a alis para que llegue ya a sus mil él se lo merece y yo sé que con el apoyo de todos ustedes este como 50 personas aunque están vamos a llegar vamos a llegar con alex a la meta vamos a ser parte de la historia del canal de alex alex se le mandó un beso un abrazo felicitaciones por por tus 965 y espero que con este vídeo yo sé que mi gente linda yo tengo gente especial bella en mi canal y yo sé que ellos van a ir a apoyarte y yo lo confío yo lo pongo en las manos de dios que es lo más seguro así que mil bendiciones a las felicitaciones y espero que con este vídeo pueda yo impulsarte un poquito y que llegue no solamente yo con el agudo de todo de todo el plan de 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 que está aquí acompañándome dándome mi apoyo que te dé el soporte a ti y que todos seamos parte de la historia de tu canal bendiciones mi corazón y por favor gente alex de lb vayan por favor y suscríbanse háganme en este lindo regalo este para yo entregarle a mi querido alex bendiciones chao chao gracias